Parece mentira que en el año 2024 tengamos que estar haciendo todavía foros reclamando paz y derecho humano y más aún el tema central de este foro que es la esclavitud. Nosotros vivemos una sociedad donde los niños son niños, se dedican a lo que se tienen que dedicar, a jugar, a aprender y vivir en una sociedad en paz y en concordia, pero no todos los niños del mundo tienen esa suerte. Por lo tanto, estos foros son muy oportunos para poner encima de la mesa esas necesidades y esos protocolos que tendremos que articular desde lo más pequeñito, como puede ser un ayuntamiento hasta lo más grande. Es decir, los grandes países, los grandes gobernantes tendrán que tomar medidas oportunas para erradicar de una vez por todas esa esclavitud infantil que nos debe avergonzar a todos. Y creemos que es una realidad trabajar con el compromiso de entender que la justicia y la dignidad deben ser unos pilares fundamentales en la gestión de todas las administraciones y sobre todo cuando las administraciones son empujadas por el tercer sector y esta asociación tan importante muy arraigada en la provincia de Almería. Los derechos fundamentales no pueden ser una frase hecha, sino que tiene que ser un pilar de trabajo donde se cimenten todas las acciones políticas y de gestión. Hoy hemos querido sensibilizar al público almeriense y a los institutos que hemos invitado porque este es un tema que obviamente nos ataña al mundo entero, pero si podemos empezar a debatir, a hablar y a hacer propuestas desde partes pequeñas, desde sitios pequeños nosotros podemos hacer grandes cambios.